Estaba ahí terminando con los calamares para la presentación del libro de Jime. La verdad que hay un montón de gente. Pensamos que iba a ser menos y un montón de amigos. Muy felices de estar acá y que nos hayan elegido como al restaurant para hacerle la comida en la presentación del libro de Jime. Muy, muy felices. Mi nombre es Ximena Sáenz, soy cocinera. Y me gusta la cocina cotidiana. Este es mi libro, se llama Apuntes de Cocina. Y es un libro que pensé para gente joven que o recién se muda a vivir sola o vive en pareja. Creo que cambió mucho la sociedad. Los libros de cocina estaban todos hechos para 5 o 6 personas. Y ya no hay tantas casas de 5 o 6 personas. Hay muchas casas donde vive una persona sola o una pareja o una pareja con un hijito. Y me parecía que era importante escribir un libro atendiendo a todas esas necesidades. Si buscas en internet o buscas en libros de cocina, no encontrás recetas para uno. Entonces tenía muchas ganas de hacerlo y lo dividí en 3 capítulos. Para uno, para dos y para más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!